Yo te lo manifestaba y te decía, Dios, es que me sorprendes, porque no lo pareces. Es el monstruo que había en mí. Si a mí no me pones, ya te digo que es que primero me apetece estar con otro. El primer te quiero te lo dije yo. ¿Cuándo? Yo siempre digo que se fue ya mejor con la cabeza que con otra cosa. Y en ese sentido, pues... Pero con la otra cosa también está estupendamente bien todo. Que sigas. A veces, si no lo haces todos los días, duermes mal. Pues es verdad. Perdona, tú me has dicho... Pero eso es un tema biológico. Psicológico también. No, no, biológico. Es decir, tienes una descarga de... Semen. Es bestia. Es bestia.